Agradezco doblemente al Partido del Trabajo que me haya hecho el enorme honor de dirigirme a esta soberanía y agradezco a los compañeros de Morena que nos acompañan en esta intervención. Hay un grupo de rock norteamericano, Kansas, tiene una melodía maravillosa que se llama Polvo en el Viento y dice, ni todo el dinero del mundo te comprará un segundo más de vida en esta tierra. Ni todo el dinero que están recibiendo para votar en contra de la reforma eléctrica les va a servir para nada. Ni todo ese dinero para las campañas les servirá tampoco para nada. Porque hoy se duelen de la presencia del pueblo a flora de la Cámara de Diputados y yo les preguntaría dónde está la de ustedes, diputadas y diputados de la oposición. ¿Dónde está el pueblo que los respalde en esta posición contraria a los intereses nacionales? Es muy simple, es muy sencillo. Hoy aquí estamos discutiendo la soberanía nacional en materia eléctrica y hoy aquí la oposición viene a defender a un oligopolio de cuatro empresas extranjeras. No vienen a defender el medio ambiente, no vienen a defender las energías limpias en todos los foros de parlamento abierto que se realizaron. Siendo nosotros amplísima mayoría, aceptamos que fueran tres especialistas a favor y tres en contra. Participó por primera vez la Junta de Coordinación Política. Hicimos el doble de foros que se habían originalmente planteado. Desde septiembre se recibió esta iniciativa y hemos estado abiertos a enriquecerla y a fortalecerla. El diputado Ignacio Mier, líder de la mayoría de Morena en este Congreso, tendió la mano y aceptó nueve de doce de los puntos que planteó la oposición. Hoy Acción Nacional dice que son veintidós, ya podrían ser cien, que les podríamos decir que sí a los cien y seguirían respondiendo a sus patrones de las empresas extranjeras de electricidad. Porque hoy aquí hemos visto con mucha claridad cómo puede sentar a un cabildero de Enel aquí en esta, en una curul, cómo puedes estar casado con un alto funcionario de Iberdrola, el comandante Iberdrola, alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, y cómo se puede tener la desvergüenza de decir, no me excuso, ¿por qué? Voy a decir por qué, permítanme una aparente digresión histórica. Cuando el general Miramón iba a ser fusilado por traición a la patria junto con Maximiliano y Mejía, pidió que no se le matara como traidor, pidió que se le retirara ese señalamiento porque no quería que sus hijos cargaran con el estigma de ser señalados como hijos de un traidor a la patria. Y Miramón fue fusilado por traidor a la patria, porque sirvió a la intervención francesa, porque estuvo ayudando a un ejército extranjero y porque apoyó a Maximiliano, como lo he dicho aquí, en contra del presidente más grande que ha tenido este país, Benito Juárez García. Hoy la oposición es traidora a la patria, traidora confesa cuando viene a señalar aquí que es excesivo que se le señale con este planteamiento. La verdad es que el 83% de la energía que generan los privados es con petrolíferos. La verdad es que generan el 56% del dióxido de carbono. Es un hecho que sólo invirtieron 880 mil millones de pesos, que ya recuperaron la mitad apenas de 2013 a la fecha, que sólo invirtieron una cuarta parte y que la oposición, eso es lo que viene a defender en tribuna. Que nos sigan robando 490 mil millones de pesos al año. Eso es lo que defiende la oposición el día de hoy. Y nos dicen que cómo vamos a bajar las tarifas. Muy sencillo, con esos 490 mil millones de pesos que nos roban las empresas extranjeras, lo meteremos para que el pueblo tenga una tarifa única, accesible, con subsidios que no dan las empresas extranjeras que ustedes defienden. En los más de dos años de pandemia no nos regalaron ni un kilowatt, no los han cobrado al precio más alto del mercado. Han sido rapaces y voraces. No han hecho una sola contribución a nuestra patria, ni en traslado de tecnología, ni en mejoría del medio ambiente, ni en mejoría del pago de las tierras que tienen las empresas eólicas y fotovoltaicas en varios puntos del país. No sólo eso, han agraviado a pueblos originarios, han despojado, han contaminado y vienen con una cachaza a decir que están en favor del medio ambiente. Les voy a decir una cosa a los diputados y diputadas del PRI, del PAN, del PRD y del Movimiento Ciudadano. Fuerte. Hagan lo que hagan el día de hoy. Voten como voten el día de hoy. Quien está acabando su tumba política son ustedes. Están en esta jornada, están en este momento entregándonos la presidencia de la República nuevamente en el 2024. Están dejando de lado toda posibilidad de competirnos porque están dándole la espalda al pueblo. Creen que el pueblo es tonto, pero tonto el que piensa que el pueblo es tonto. La dirigencia del PRI ha perdido todas las gubernaturas que han estado en disputa. Este año va a perder Hidalgo y Oaxaca. El próximo año van a perder Coahuila y el Estado de México. Van a llegar con cero gubernaturas a 2024 y con su posición. Porque, a ver, que los paniaguados estén en contra de esta reforma constitucional en materia eléctrica se entiende. Ellos siempre han estado en contra del interés nacional. Surgieron en contra del gobierno de Lázaro Cárdenas, contra la expropiación petrolera, contra la creación de Comisión Federal de Electricidad, contra el reparto agrario, contra la educación pública laica y gratuita. Pero que el PRI decida, después de haber declarado que era socialdemócrata, ir al cabús de acción nacional, le entrega la candidatura de 2024 a esa alianza opositora, los paniaguados, y renuncia a toda posibilidad de tener el más mínimo peso político en las decisiones por venir. Y que el PRD, que votó, que fueron nuestros compañeros, que votó en contra de la reforma hecha con dinero de corrupción, de Odebrecht, hoy vengan a soltarnos una bola de provocaciones en tribuna y a decir que hasta la inominia irán al cabús de la derecha. Así va la vida. De movimiento paniaguado no me extraña nada porque hace rato que están extraviados. Hace rato mandaron a su peor orador a la tribuna. Tenían que esforzarse y mandaron al peor, al menos consistente, al menos serio. ¿Qué pasa si no se aprueba esta reforma constitucional en materia eléctrica que la oposición cree que le va a generar una derrota política al compañero presidente y a nuestro movimiento? Ellos están provocando y creen que lo que sigue es que vamos a expropiar a las empresas privadas y extranjeras. Es una figura legal, es una figura legítima, es una figura constitucional, estaría justificado dado la importancia del tema y el tamaño del saqueo de 490 mil millones de pesos, pero no vamos a hacer eso, no lo vamos a realizar. Porque si con esta iniciativa que le abre el 46% del mercado nacional a los privados, que es de 6 billones 300 mil millones de pesos ese mercado, casi 3 billones se les permite desarrollarse en él y están diciendo que espantamos la inversión privada y que hacemos no sé cuántas cosas, imagínense si diéramos ese paso que están provocándonos para que se realiza. Y además quisieran entregarle a las empresas privadas y extranjeras Comisión Federal de Electricidad que vale 7 billones 400 mil millones de pesos, con una inversión de menos de un billón de pesos. Es un atraco, se vea donde se vea. Quieren hacer fe descuartizada en siete pedazos, sin el cerebro que se nace, eso no es libre competencia, es un atraco vil, ha despoblado que la oposición está justificando. ¿Qué debemos hacer entonces? Y ahí va mi propuesta, porque le estamos hablando al pueblo de México, sabemos perfectamente cómo va a votar la oposición traidora a los intereses del pueblo. Pido una moción de ilustración, diputado presidente, y que la mesa lea el artículo 136 constitucional de la inviolabilidad de la Constitución. Se concede la moción, procede a la Secretaría a dar lectura al artículo solicitado por el diputado Noroña. Artículo 136. Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia, en caso de que por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona. Tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieran expedido, serán juzgados, así los que hubieran figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieran cooperado a esta. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Continúe el orador. Como pudieron escuchar, la Constitución es inviolable. Los pilares fundamentales, el tercero de la educación pública laica y gratuita, el 27 de que la riqueza del subsuelo es de la patria, el 123 de los derechos de los trabajadores y el 130 del Estado laico fueron destrozados por los gobiernos liberales. Se han hecho 763 reformas a la Constitución desde 1917, 429 de ellas del gobierno usurpador de Carlos Salinas al gobierno de Enrique Peña Nieto. El 56.22% de esas reformas los hicieron los gobiernos neoliberales, haciendo pedazos el marco constitucional surgido de la revolución. Dos de esos gobiernos hicieron fraude electoral, el de Carlos Salinas y el de Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón en Hojosa. Dos de esos gobiernos hicieron fraude, el de Carlos Salinas y el de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón en Hojosa. ¿Qué propongo? Que hagamos valer el artículo 136 constitucional, que eso lo podemos decidir por mayoría y recuperemos todo lo que es del pueblo, puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, banca, agua, telecomunicaciones, todo y lo pongamos al servicio de nuestro pueblo. Invocando la inviolabilidad de la Constitución y planteando además que esos gobiernos y quienes colaboraron con ellos deben ser juzgados, lo que llevaría a los expresidentes de Salinas de Peña a ser juzgados, procesados, enviados a la cárcel y que devuelvan lo que le robaron al pueblo. Que es un clamor popular, por cierto. Hoy yo vengo a hablarle al pueblo de México. Hoy vengo a decirle al pueblo de México que la coalición Juntos Hacemos Historia estamos honrando nuestra responsabilidad. Estamos sirviendo a la patria y al pueblo con dignidad, con principios, con honor. Hacen comentarios de ¡ay, qué tiernos! Porque la oposición es tan pobre que sólo dinero tiene, sólo tiene bolsillo, sólo tiene cuentas bancarias, no tiene sueños de transformación y de cambio, no tiene corazón, no tiene amor al pueblo, pero les digo diputadas y diputados de la oposición, así como ustedes desprecian a sus electores dándoles despensas que ustedes no se comerían nunca, así como ustedes desprecian a sus electores dándoles es un billete de baja denominación para comprar su voto, de la misma manera los oligarcas que hoy están comprando su conciencia los ven con desprecio y saben que son unos traidores y que en traición una vez traiciona cien veces, Roma paga pero desprecia a los traidores y es un tristísimo papel el que la oposición está haciendo en esta soberanía viven del pueblo y traicionan al pueblo le dan la espalda nosotros de ninguna manera primero muertos antes que faltarle al pueblo primero muertos antes que aceptar dádivas de las empresas extranjeras de electricidad que dejar de luchar por la soberanía nacional muchas décadas luchamos para llegar a este lugar muchas décadas luchamos para alcanzar la presidencia de la república muchas décadas luchamos para poder servirle al pueblo y hoy decimos con dignidad pueblo te estamos sirviendo pueblo estamos trabajando para ti con honestidad y compromiso y hoy otra vez hemos ganado la batalla política y la batalla de la dignidad y no nos importa el sentido de su voto porque el nuestro está con la nación está con el pueblo está con la patria está del lado correcto de la historia y la historia nos juzgará y nosotros siempre saldremos bien evaluados y ustedes estarán en el basurero de la historia desde un lugar donde nunca debieron salir muchas gracias por su atención compañeras y compañeros larga vida al pueblo de México larga vida a la revolución sin violencia que es la cuarta transformación larga vida al compañero presidente López Obrador y viva nuestra patria lópez Obrador lópez Obrador